Fuku y Rua of Fortune en un minuto o menos. Uno de los pasatiempos favoritos de Dr. Drain es clonar. Porque claro, podría jugar Matatena o Bingo con mi abuelita, pero no, prefiere clonar. Es ahí donde Fuku y Rua of Fortune entran en acción. Fuku es un claro clon de Filia. Dicho clon fue primero creado bajo la fusión de dos grandes peleadores, uno mano a mano y otro a distancia. Y además de esto, Fuku sería fusionada con Shaman, su propio clon de Samson. Y ya, es todo. Fuku fue creada como una broma. Y tiene un modo historia en donde ella es una pesadilla de Filia, pero no es canónico. Por otra parte, después de los experimentos Valentine en Nadia, Dr. Drain decidiría investigar estos resultados. Y al observar el potencial de Miss Fortune, decidiría recrearla en forma de robot, dando nacimiento a Robo Fortune. Dr. Drain tendría tan pocas expectativas de Robo Fortune, como mi madre, que la mandaría a cazar a Mari. Y para sorpresa de todos, lo lograría. Consiguiendo el Skull Heart y creando un ejército de Robo Fortune gigantes que para sorpresa de nadie se rebelarían contra la humanidad. Y Annie sería nuestra única esperanza para detenerla, para variar.